Hola chicos, yo soy Este, yo soy Franklin, ya está a punto de llover, mejor voy para mi casa, por el mapa, yo sé que hoy pueden ver la puntita del mapa, entonces voy a abrir, primero voy a agarrar un Ferrari de mi, donde tengo los coches, voy para este lado, vamos a agarrar un Ferrari, ya me dijeron que este, lo tuve que robar, porque, porque, no, no, este carro no es mio, ya lo choque, vieron, ok, voy para, voy para donde tengo unos carritos, y voy a agarrar uno de ahí, uno de los mio, ok chicos, voy, voy a ir a mi, mi garage, tengo unos carros chicos, voy a agarrar algunos, uno, y vuelvo para mi casa chicos, oh my god, esto se va rápido, voy a chocar, voy a chocar, choque chicos, con ese carro, idiot, sorry chicos, ok, ahí, ahí está uno, los aviones que yo compré, ahí está la H, ahí tenemos aviones que, que los compré, no me han pegado mucho, mire cuántos dinero me quedo, no, mira, no, que, no, la siguiente, ay, voy a agarrar, estoy choco yo, porque empiezo woman, ha perdido ese niño, no, tu quieres que te lleves, yo no te voy a llevar, estoy en un carro el Rob, estoy con esto chicos, oh but heart you can hear what's the guitar oh like that hmm I don't know I'm gonna go 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 here where here I I'm gonna go I I I can see you can see there I